Buenos días tardes o noches. Los saluda la Yandere Peliver de One Piece Era. Este video es la primera entrega de la Biblioteca de la Muerte de los Sonosaki Hunters. Nada más terrorífico que una biblioteca. ¿Qué carajos tiene de terrorífico una biblioteca? Me cago en Dios, la primer muerte del especial. Aplastada por la sabiduría. Y ahora comencemos con la primera historia de terror, que se titula, El Anciano y su Machoc. Todos recordarán que en los juegos de la primera generación de Pokémon en la ciudad, Carmín, hay un anciano con un Machoc al cual si le hablas, te dice algo acerca de una antigua construcción. Utiliza el trabajo de los Machocs para el proyecto, y al parecer lleva más de tres años en ello, ya que en las ediciones de los juegos de la segunda generación si tú vas a la ciudad, el anciano aún sigue ahí con el Machoc y te dirá lo mismo que antes, que está trabajando en un importante proyecto de construcción. Pero la historia va más allá. Mucho más allá. Como la mayoría de las historias freak de Pokémon, comienza en Pueblo Lavanda, y es que en Pokémon Red y Blue, el Team Rocket se encontraba robando los cráneos de Kimbong de la Torre Pokémon, una celebridad local, el señor Fuji, es capturado y tomado como rehén del Team Rocket, todo parece ser normal, tú, Red, salvas al señor Fuji y derrotas al equipo Rocket aniquilando su malvado plan. La historia es, hasta cierto punto, acorde con el juego. Un poco de aventuras con tramas infantiles, pero, es la música del lugar y las peleas lo que quizás daba un toque de vacío. Como ya dije así era todo el juego original de Gembo y lo que, llevaba a un ambiente de miedo, e intensidad mucho más alto que en el resto del juego. No es un poco extraño que para un pueblo cuyas personas y creencias estaban completamente dedicadas a salvaguardar el camino espiritual de los Pokémon recién fallecidos tan solo tres años después la Torre Pokémon haya sido demolida para construir la Torre de Radio. Desde el momento en que llegas de nuevo a Pueblo Lavanda en los juegos de la segunda generación notas algo distinto, la música ya no es la misma tétrica llena de misticismo, es un poco más alegre quizás, pero, con la misma melodía acechando en el fondo, nada es lo que parece y el Team Rocket tiene mucho que ver, más de lo que te imaginas. Durante todo Pokémon Red y Blue Pueblo Lavanda, fue un pueblo sin un ingreso económico o turístico fuerte, no contaban con un gimnasio o algo que de verdad atrajero turistas. Ciudad Piusa tenía la zona safari, Ciudad Plateada contaba con un museo, Isla Canela cuenta con aquel laboratorio tan famoso, etc. Pero, Pueblo Lavanda era prácticamente solo un gran cementerio el cual las personas visitaban en momentos de duelo o de búsqueda de paz, eso y que era completamente gratis de visitar. Su pobre tienda no se podía comparar con el gran centro comercial de Ciudad Azolona, un lugar accesible si se toma la ruta subterránea cercana, en resumen Pueblo Lavanda era el pueblo más pobre de todo canto. Un buen día un hombre de negocios, llegó al pueblo con una propuesta, la radio había obtenido un éxito monstruoso en Yoto, este hombre propuso la remolición de la torre Pokémon, y en su lugar ser construida la torre de radio, todo el subsidio correría a cargo de la compañía de este señor, no había costo alguno en infraestructura para Pueblo Lavanda. El pueblo estaba desesperado, aceptó el trato aún con las condiciones impuestas. Los cubos son originarios del Pueblo Lavanda, sus cráneos son extremadamente valiosos en el mercado negro, la condición de este hombre de negocios era, que su organización debía estar autorizada a cazarlos, las ganancias serían destinadas a la construcción de la torre de radio. El hombre de negocios era Giovanni, líder del equipo Roquette, el alcalde de Pueblo Lavanda que autorizó esto era, ni más ni menos que el señor Fuji. Red era solo una pieza más en su plan. Red salvó al señor Fuji logrando con esto aparentar, que no existía conexión alguna entre él y el Team Rocket, en cuanto el héroe dejó el pueblo los Rocket, terminaron de exterminar a los Kyuubo. Giovanni fue un hombre supersticioso, sabía que esta decisión no era agradable ante los ojos de los espíritus Pokémon del cementerio, seguramente también recordarás la invasión del Team Rocket a la Silpe S.A., hecho que después tendría mucho sentido. La producción en masa de Silpe Scots, artefactos usados para poder reconocer a los Ghosts de la torre para los miembros involucrados en el proyecto. Giovanni tampoco estaba contento con la idea, de construir la torre de radio con los cuerpos de los Pokémon AI, por lo que decidió construir otra torre para su descanso. Los cuerpos fueron trasladados antes de iniciar la construcción de la torre de radio, el lugar elegido fue una colina en Ciudad Carmín, Giovanni contrató una constructora independiente para la construcción de la torre, de esta manera nadie sospecharía del Team Rocket. El dueño de esta compañía era un anciano, que usaba Machox como mano de obra, la construcción fue problemática. Ocurrieron diversos accidentes en extrañas circunstancias, provocando la muerte de varios Machox. Meses pasaron y el proyecto seguía detenido, los ciudadanos la miraban y el proyecto seguía detenido, bromeaban de cómo la construcción estaba embrujada, sin saber en verdad de qué se trataba y el proyecto seguía detenido. Los pobres Machox no podían siquiera defenderse, al ser los ataques tipo lucha nada efectivos contra los fantasmas, aún con esto, Giovanni se rehusó a comenzar la construcción de la torre de radio hasta que todos los cuerpos de Pokémon hubiesen sido transferidos y enterrados en ese lugar de Carmín. Coincidencia o no, siendo cierta la superstición de Giovanni, o no poco después fue derrotado por Red, un niño de 11 años, quedó devastado, sin alguien que confiara en él desapareciendo al olvido, sus sucesores al mando del Team Rocket decidieron abandonar el proyecto de la torre Pokémon en Carmín, demoliendo lo poco y nada que habían logrado avanzar en esos meses, misteriosamente el pobre y perturbado dueño de la constructora murió ese mismo día. El sitio y algunos restos de la construcción aún se pueden ver en Ciudad Carmín hoy en día, allí yacen aún todos los Machox y los Pokémon transferidos del pueblo Lavanda. Las personas del lugar aseguran sentir una pesadez en hombros al visitar el lugar, incluso, los visitantes de Yoto, desconociendo la historia del lugar aún dicen ver al anciano con su Machox, diciendo que está en un proyecto muy importante y que pronto terminará su construcción. Espero que hayan disfrutado de esta primera entrega de la Biblioteca de la Muerte. Próximamente les traeré una nueva historia del terror que los hará tener pesadillas. Hasta mi próximo video amigos míos. Y que tengan pesadillas macabras.